La gente cree que hacer terapia regresiva la persona tiene que estar sometida a una hipnosis muy profunda hasta el punto de que no recuerda absolutamente nada, de que tiene que quedar inconsciente. Esto es absolutamente falso. Esto es la hipnosis que nosotros vemos por televisión. Y en esa hipnosis ponen a la persona en un tercer grado donde la persona puede de una manera espontánea crear una amnesia y no recordar absolutamente nada de la sesión. ¿Y por qué se hace esto? Pues porque vende mucho, porque es muy fenoménico y la televisión lo que vende es show. Y entonces cuanto más fenoménico sea el show y si al otro consigues que se coma una cebolla, cuando odia las cebollas, muchísimo mejor. Y si consigues que se bajen los pantalones y que se queden calzoncillos y que haga el ridículo delante de todo el mundo, pues muchísimo mejor. Pero a nosotros ¿de qué nos serviría que una persona no recordara nada? Es que no nos serviría de nada. ¿De qué le sirve al otro someterse a una sesión y luego salir de la sesión y no recordar nada? Todo el trabajo es todo lo contrario. Lo que queremos es que la persona se haga muy consciente de todas esas asociaciones para que las pueda desactivar. Porque cuando yo tengo las herramientas y entiendo lo que tengo asociado a todo eso, entonces yo ya tengo las riendas, yo lo puedo desactivar. Pero si no entiendo cómo se me produce ni se me dispara esa sintomatología ni esa angustia en la boca del estómago porque no entiendo la causa, ¿cómo voy a poder desactivarlo? Entonces hay muchas maneras de producir un estado regresivo. En el curso de regresiones hemos hecho como un trabajo de síntesis. Os enseñamos las técnicas del doctor Brian Weiss, pero también os enseñamos otras técnicas que se han mostrado muy efectivas. Por ejemplo, hay una técnica que no tiene ni relajación física, ni tiene inducción hipnótica, ni tiene nada. Es solo por un proceso de diálogo asociativo con la persona, que la persona va entrando directamente en regresión. Es una técnica muy directa. Hay relajaciones físicas muy normalitas que también te pueden producir un estado regresivo. La sofrología puede producir un estado regresivo. Hay muchas maneras. Y entonces en el curso os enseñamos todo un abanico para que la persona se pueda adaptar a la persona que tiene delante. Si hay una persona que no le gusta la hipnosis porque tiene un concepto negativo de la hipnosis o le da miedo, se utiliza otra técnica que no sea la hipnosis. Porque, repito, la persona siempre está consciente en todo momento. En todo momento la persona puede decir, oye, me tengo que levantar. A mí me ha pasado una persona, personas que me han dicho, oye, tengo que salir un momento al baño. Bueno, más consciente que eso ya no puede ser, ¿no? Una persona que está totalmente consciente de sus necesidades físicas y que te dice, oye, no puedo continuar, tengo que ir al baño. De eso se trata. Y os explico esto porque hay gente que le tiene miedo a la terapia regresiva. Creo que realmente tiene que estar muy profundo. Todo esto es una idea distorsionada.